La Comunidad de Madrid destaca por su rico y variado Patrimonio Monumental. Alcalá de Henares, mezcla de culturas, atesora un rico legado y un rico patrimonio histórico. Destaca por la herencia del Cardenal Cisneros en cuanto a nivel monumental. Destacan joyas como el Colegio Mayor de San Ildefonso, el Monasterio de San Bernardo o el Palacio Arzobispal. Asimismo, la Casa Hipólitus, muy importante por ser el primer yacimiento arqueológico musealizado de la Comunidad de Madrid. Esta localidad se encuentra protegida por las declaraciones de conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural. Es una muralla cuyo origen se encuentra en la Reconquisa. Es la muralla de las mejor conservadas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, decir que cuenta con un total de 14 torres y 3 de carácter medidional. Chinchón es uno de los municipios más pintorescos de la Comunidad de Madrid. Se caracteriza por su plaza mayor, que es una plaza típicamente de medieval con 234 balcones de madera construida en el siglo XV. Decir que es una de las plazas de más singularidad y mejor conservadas de la Comunidad de Madrid. San Lorenzo del Escorial cuenta con un patrimonio muy valioso a nivel monumental. Su conjunto histórico-monumental fue declarado por la UNESCO de interés mundial en 1984. Además de este monasterio, pueden destacarse en este municipio el Real Colistro de Carlos III o las casas de oficio.